Oscar Pineda se considera un tuitero activo, combina sus publicaciones en las diferentes redes sociales con su activismo social y político. Esta mañana se encontró con la novedad de que su cuenta en Twitter había sido bloqueada. Seguramente incomodan los mensajes al poder o los reclamos hacia las autoridades de lo que sucede en el país, ¿no? Así como sucede a nivel nacional, muchos activistas han sido bloqueados, supongo que ha de ser por eso, ¿no? La tendencia a nivel nacional de callar las voces. Juntualiza que sus tuits suelen ser directos pero no ofensivos y se refieren a la realidad política actual. La verdad y sobre todo darle humor también a veces a la realidad, porque lo que no les gusta es a veces que les mencione las verdades. Por ejemplo, como al telégrafo, que yo siempre les menciono que ocultan notas y ponen notas solo que favorezcan al poder. O a los asambleístas reclamándoles por su trabajo o a un ministerio porque no cumple su trabajo o porque una gobernación también no cumple su trabajo. Entonces, a todos se les hace reclamo y creo que estamos en nuestro derecho como ciudadanos de reclamarles por las cosas. Seguramente eso incomoda y es que ahora activan el troll center y nos clausuran todas nuestras cuentas, ¿no? Durante la mañana siguió los pasos que recomienda la red social para la recuperación de la cuenta inicialmente. Se puede observar lo publicado, pero está restringida la posibilidad de hacer nuevas publicaciones. Lógicamente seguiremos frontales en nuestra lucha por la democracia en este país. Lo que vamos a hacer hoy es crear otra nueva cuenta temporal hasta poder recuperar la anterior. Yo creo que eso no nos puede callar y seguimos ahí. Bueno, simplemente son los gajes del oficio. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Gracias a todos por compartir eso de Leni Moreno.